Oh, cuán dulce amor de Cristo Es cual bálsamo en mi ser Quita todas mis tristezas Hace el sol brillar doquier Dulce amor, dulce amor No hay ninguno como Él Tierra paz en mi alma siento Pues su amor es siempre fiel Oh, cuán dulce amor de Cristo Me conforta al caer Oh, qué gran misericordia Su perdón me da poder Dulce amor, dulce amor No hay ninguno como Él Tierra paz en mi alma siento Pues su amor es siempre fiel Pues su amor es siempre fiel Dulce amor Umm Amp